Ya para los males, ¿sabes que me he ganado un admirador aquí? Está cerrado el de amarillo, el de amarillo ¡Ale serio, pues! ¡Ale serio! ¿Ah? Que le doy, le ponga para bailarle algo, a ver si le doy ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale!